Estas son las recientes y últimas fotos de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, el asesino en serie más repudiado de Colombia que falleció en una clínica de Valledupar el 12 de octubre de 2023. Estas imágenes fueron captadas luego de que el periodista colombiano Rafael Poveda y su colega investigador Kevin Pinzón lo entrevistaran en la cárcel La Tramacúa en Valledupar, de la cual se supondría salir a la libre en 2023, pero salió directo al cementerio. Los años 90 fueron la época más violenta y oscura que enfrentó Colombia. Los medios registraban masaje y ases. Era el momento perfecto para que Luis Alfredo Garavito disfrazara todos sus crímenes. Los años 90 en este país la guerra estaba desmadrada, entonces eran más 40, 25, 40, eso era lo que salía en los titulares, que iban a importar un niño o dos niños de... por ahí tirados, en algún lado, nadie ni siquiera veía eso porque eran crónicas destinadas a la crónica roja, los periódicos de... 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 de amarillista. Hasta esta... dejaron a cientos de familias con la zozobra de no poder encontrar a sus hijos durante años y solo hasta 1999 conocer que Luis Alfredo Garavito Cubillos había sido el autor de esas desapariciones. La bestia en su última entrevista para un medio de comunicación con el periodista Rafael Poveda confesó llevar 24 años tras las rejas, tiempo que supuestamente le sirvió para ser perdonado por todos sus delitos y volver a la libertad en 2023, pero el cáncer que padecía no lo dejó. Sobre lo que pudo haber sido la liberación de Garavito, le preguntamos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que opina sobre dejar libre a asesor como la bestia. Bueno, pues me parece muy grave porque nosotros no podemos permitir que delincuentes de ese nivel que hayan además afectado menores de edad puedan tranquilamente volver a la calle, pero no solamente eso, sino al mismo tiempo decir que en la Fiscalía General de la Nación tenemos estrategias en donde hemos capturado rápidamente a los depredadores sexuales. Si hoy tuviéramos, si en ese momento hubiéramos tenido las herramientas investigativas de lo que hoy hacemos hoy, seguramente ese caso no se hubiera presentado. En noviembre de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, solicitó ante un juez de ejecución de penas en Valledupar la libertad de Garavito. Sin embargo, el beneficio fue negado porque el mayor infanticida de la historia no cumplió con todos los términos de su condena. Uno de ellos era indemnizar a las familias, por lo que su liberación no se dio por falta de dinero. Si hubiese sido así, la bestia hubiera muerto en libertad y posiblemente haber acechado a más niños como lo hizo en los 90, en 14 de los 32 departamentos de Colombia. Garavito fue condenado a 1.853 años y nueve días de prisión, cambiados a 40 debido a las leyes colombianas, además de ser beneficiado por colaboración. Sin embargo, el cáncer mortal se lo llevó antes de que oliera la libertad. ¿Qué se aprendió de los hechos ocurridos en los 90 con Luis Alfredo Garavito para que esto no vuelva a repetirse y no surjan más delincuentes de este tipo? Se aprendieron varias cosas. Una, que teníamos que articular, que es uno de los ejes centrales de nuestra fiscalía. Dos, que teníamos que ser itinerantes. Tres, que teníamos que asociar actividades investigativas. Pero cuatro, que es más importante, es que con los testimonios, con las declaraciones, era insuficiente poder lograr los resultados si no se requería prueba técnica. Prueba técnica que es la que determina finalmente la eficacia de una investigación. Fiscal, cuando le dicen a usted Luis Alfredo Garavito, ¿usted qué piensa? Un monstruo.